Aquí ya tenemos lista la terminal, vamos a hacerle pruebas de funcionamiento, mantenimiento que se realiza es preventivo y correctivo, el problema que presentaba era que no daba imagen, aquí ya estamos comprobando que ya hay imagen, entonces vamos a esperar a que cargue la aplicación. Bueno, aquí ya cargó la aplicación, entonces ahora vamos a hacer comprobación de prueba de touchscreen, entonces aquí podemos observar que los iconos o números que estamos seleccionando son los que estamos mostrando. Abajo en la parte de usuario, entonces ya podemos ver que quedó lista para hacer pruebas en planta.